Gobernabilidad, porque tiene que ver con esto que conversábamos con Débora. Hoy, de hecho decía, vamos a conversar con Rodrigo de Loredo, para mí, un radical que de verdad se diferencia de muchos otros, como de tantos del PRO y como de tanta gente. Yo no quiero meter a todos en la misma bolsa, me parece que hay una dirigencia política, hay una gran parte que es de gente joven que está bien y otra con la que no coincidimos, pero vivimos en democracia. Hoy me va a gustar escucharlo y a vos también, seguramente. Sin gobernabilidad le puse porque nadie está gobernando en la Argentina mientras nos reímos, lloramos, nos deprimimos, votamos, volvemos, no tenemos para morfar, agarramos la comida y la basura. La verdad que no hay gobernabilidad en la Argentina. La Argentina está a la deriva y vos te preguntas, che, entre otras cosas, ¿alguien se pregunta dónde está Alberto Fernández, el presidente decorativo? ¿Alguien se pregunta dónde está Cristina? Bueno, recién la veíamos, pero se está ocupando la mechera de las cosas importantes para ella como la impunidad. Y Massa, que es el presidente de facto, se la da de yo voy a ser el presidente de la Unión Nacional. Sabemos todos que Massa es el más garca de todos. Estamos sin gobernabilidad. Pero recordemos cuando complotaba el candidato presidente, el presidente de facto, el peor ministro de Economía de los últimos tiempos, Sergio Massa, recordemos cuando el candidato de la Unión Nacional, como nos viene a mentir ahora, complotaba contra Mauricio Macri y él era parte del club del helicóptero. Mirálo, escuchálo, sin gobernabilidad. Ya salgan con el hashtag que están los diputados, no a la rebaja de las jubilaciones, tuiteando, Macri recorta igual que de la Rúa. Ya salgan con el hashtag que están los diputados, no a la rebaja de las jubilaciones, tuiteando, Macri recorta igual que de la Rúa. Le quiero decir al ministro de Economía, al presidente de facto, al candidato presidente, que eso le decimos a Massa que no era Unión Nacional porque nunca le interesó. A mí la verdad que me suena a todo lo contrario, Massa, eso que decía usted en persona, haciéndole una campaña a Mauricio Macri, Massa, lo que menos quiere, obviamente, no sé cómo en el verso, es la Unión Nacional. Ahora trata de seducir al votante de la Reta y hasta le copió el discurso, pero cuando gobernaba Macri hacía ese tipo de cosas. Él, con la impunidad de directamente grabar el mensajito para voltearlo Mauricio Macri, porque lo que quería el candidato que ahora dice que es el candidato de la unidad, era que Mauricio y su gobierno volaran todos por el aire. Ahora, en vez de trabajar para el bien común de todos nosotros, el ministro de Economía de la devaluación, de los saqueos, de la inflación del 138% anual y del dólar a mil, se ocupa de militar el plan Platita y el plan del miedo. Estamos sin gobernabilidad en la Argentina, no hace falta que yo te lo cuente, nos gobiernan un grupo de psicóticos. A ellos, y va quedando claro, solo les importa el poder, las cajas. Estamos con Rodrigo de Loredo, ya desde Córdoba, y le quiero preguntar, ¿cómo siente él esto que estoy contando? ¿Y cuál es mi sensación de que estamos sin gobernabilidad? ¿Cómo estás? Buenas noches, Rodrigo. Gracias por esperarnos. ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, con una profunda, me parece que empatizo con un sentimiento general de la gente, creo que lo, incluso con el tuyo, porque te vengo siguiendo, ¿no? Hay un nivel de angustia y de frustración de la gente muy grande. Y tremendamente agravado, porque uno advierte que, pese a estos contextos y estos estadios sociales, sociales, económicos y culturales, verdaderamente desesperantes, el peronismo tiene la capacidad de sacar casi 37 puntos. Ese es el primer gran mensaje. Es decir, hay como una desolación, decir, ¿cómo le encontramos la vuelta a esto? Perdón, creo que eso fue, a los que no votamos a masa, ni kirchnerismo, ni peronismo el domingo, eso fue muy duro, ¿no? A vos te pasó lo mismo que a mucha de la gente que había votado otra opción, y de repente decir qué más se necesita, porque además el candidato es masa como ministro de Economía, digamos, si él lo pudo, qué está prometiendo, y a la vez esto de que lo votan, ¿no? Es una sociedad como también muy... Nunca me había pasado, tengo 43 años, hace varios años que estoy en esta actividad, nunca me había pasado, recibir tantos mensajes de gente que no está en la política, de terceros, de conocidos, ni siquiera por las redes personales, por interpósitas personas, de una desazón muy grande, de un abatimiento, me parece que esa es una sensación generalizada, que nosotros la podemos racionalizar, y cuando la racionalizamos es más grave el problema, es decir, cómo cada vez en este círculo desvirtuoso de la Argentina, donde cada vez hay más pobres, estos planes platita, entre otras cosas, porque ese es un solo aspecto, es decir, hay una narrativa cultural, hay una campaña eficiente del miedo, hay un millón, hay errores nuestros un montón, hay un frente opositor dividido, estamos de acuerdo con eso, pero también hay un dato que es el 51% de las familias argentinas que reciben un cheque del Estado, y que ese cheque, de alguna manera, representa un porcentaje, si no es el 50, el 60, el 40, el 30, del total de los ingresos de esa familia, y ante un clima de escepticismo total, por eso la pelea contra la generalización es muy importante, porque yo me pongo en el lugar de esa familia, ante un clima de ganas son todos iguales, al final son todos unos choros, todos los políticos son unos garcas, y bueno, yo recibo esta plata de acá, y me dicen que la voy a dejar de recibir, si no voto de tal forma, yo me pongo en el lugar de esa familia. Es que funcionó muy bien la campaña del miedo, muchísima gente pánico con el boleto de colectivo, con el transporte público, son tan hábiles para la maldad, se creen los amos de esos esclavos que les tienen pánico, ahora, te cambio de tema y te meto en Juntos por el cambio, sentís que se rompió, se rompió con todo lo que ayer pasó por televisión, que fue doloroso, y a la vez uno piensa, bueno, se tiene que romper que se rompa, tampoco se puede estar pegando, ¿no?, un florero que se rompió en mil pedazos, ¿cómo lo viste vos? ¿Cómo viste este espectáculo a lo vedetonga, como decía juez ayer, por televisión, y qué crees que va a pasar a partir de ahora con ustedes? Sí, no me gustó para nada, pero hago un link con el tema de recién, es decir, nosotros no comprendemos, todo el arco opositor al modelo cultural del peronismo, con todas nuestras diferencias, con todos nuestros matices, pluralidad, con nuestras peleas, nuestros egos, tiene que estar por debajo de una articulación común, el peronismo nos gobierna para siempre, entonces yo personalmente voy a trabajar fuertemente para que todos estos errores graves que se han cometido, primero no estar ventilándolos permanentemente, conversarlo en términos privados, sí decir las cosas, porque hay cosas que están mal, objetivamente están mal, es decir, yo la estimo mucho a Patricia, y ha hecho un campañón, y le puso una energía tremenda, pero está objetivamente muy mal el desenlace de una coalición, la candidata de todas, que toma una decisión unipersonal, bueno, eso genera un terremoto en la coalición, pero tenemos una responsabilidad que nos excede a nosotros, como personas, como dirigentes políticos, eso es lo que hay que terminar de entender, no es una cuestión de nosotros, no es una cuestión de nuestros egos. ¿Y entonces cómo se sigue? En tu caso. Bueno, primero, comiéndote muchos sapos, teniéndote en planza, sabiendo que están mal las cosas, y tratando de hablarlas y seguir para adelante. Segundo, sabiendo que si no estamos unidos, el peronismo no va a gobernar forever. Tercero, sabiendo que tenemos 10 gobiernos, 500 municipios, eso es un valor muy grande, por eso no solamente te estoy haciendo un anhelo, Viviana, te quiero decir para la gente también, que en esta suma de angustia, y lo veo de Loredo y me deprimo más, juntos por el cambio, a mí no me importa el nombre, porque el nivel de boludeo en el debate político es tan grande, que estamos juntos para el cambio, por el cambio, se va a llamar otro nombre, pongan el nombre que quieran. Total, total. Sí, la herramienta no justicialista, o distinta a esta cultura del atraso, y de tantas cosas que siempre venimos hablando, me parece que pese a todo este fogone, este quilombo, Viviana, te quiero decir que va a subsistir, porque aparecen nuevos actores, como 10 gobernadores, que necesitan los bloques parlamentarios unificados, gobierne quien gobierne, entonces yo me pongo a disposición de ese rato. Entonces para vos, juntos por el cambio, no se rompe, no se rompe. ¿Querés cambiarle el nombre? No, no, sí. Han pasado cosas. Pero es un juntos por el cambio, o con otro nombre, con Patricia, con Petri, con Macri, con todos. Con los que vengan. Con los que recapaciten, con los que entendamos que tenemos que tener una homogeneidad, y que tenemos que reconstruir una opción alternativa. Estoy desconcertado. Como todo el mundo. Con toda esta instrucción, estamos todos desconcertados. Pero con esta particular instrucción argentana, con los radicales. ¿Qué les pasa con los radicales? Yo te digo, no somos perfectos, hemos cometido un millón de errores. Hay gente que no les gusta los radicales, somos tibios, no sé de qué nos tratan, pero yo te digo honestamente, hay una persona que nos maltrata permanentemente, que cierra su acto diciendo que el que nos salta es radical. Tratamos de ganar las elecciones. No pudimos, ofrecimos una alternativa. Ahora nos están mirando para ver a quién nosotros tenemos que indicar que voten. Te digo algo, no me creo tan importante, no somos tan importantes. Mirá, no se trata de una cuestión de libertad de acción, porque eso supondría que antes tendríamos que haberle quitado la libertad a alguien en el voto. No lo hicimos nadie. No se trata de, mirá, ni siquiera de neutralidad. ¿Sabes cuál es para mí el término nuestro? A mí la palabra neutralidad me tiene lo que no tengo al plato, te juro, me fastidia profundamente. Por ejemplo, si algo no soy, soy una mina que se la juega, a mí no me vengan a... O sea, la psicopateada con el tema del voto me parece indignante, me parece, me parece que, nada, que está lleno de tibios, no justamente a la gente que da todo le pueden decir semejante huevada. ¿Cómo me vas a obligar a que exprese un voto a un lugar que yo creo que no es bueno para la Argentina? ¿Cómo me podés obligar a eso? Entonces, primero, neutralidad, yo te lo cambio con esto, prescindibilidad, lo que vaya a pasar en la Argentina, prescinde de lo que opine de Loredo. Pero lo digo con mucha humildad, la gente va a ir a votar, lo que quiera votar, lo que tiene que votar. Por ejemplo, ¿qué haces vos, Rodrigo? ¿Te lo puedo preguntar? ¿No me vas a votar? Voy a votar en blanco, yo voy a votar en blanco, y me preguntás, ¿qué le digo a la gente? Yo le digo a la gente que vaya a votar, que vote a conciencia, que vote por lo menos peor, no hay nada mejor, que si tiene bronca, si tiene angustia, que quiere usar el voto para castigar, tiene una opción, vaya y castigue. Si quiere usar el voto para rezar y que se produzca un milagro en la Argentina, yo no creo en esos milagros, no conozco un solo país que se haya salvado, ¿no? Que lo use al voto para eso. Si quiere ir al casino, a jugarse un pleno, porque cree que hay una opción, que es totalmente pregaria, pero que de pronto puede pegar un pleno, que vaya y vote. Si en cambio, cree que se conforma con la nada, que es lo que hay, que es peor que la nada, o se resigna a esta estabilidad decadente, que es Sergio Massa, que tiene la capacidad de darle estabilidad a la decadencia, porque ese es el problema del peronismo, que vaya y vote eso. Yo honestamente, de mil amores, les pido mil disculpas, yo estoy absolutamente convencido que ninguna de esas dos opciones, ninguna de esas dos opciones del populismo, le van a hacer bien a la República Argentina. Y te digo más, ruego a Dios estar equivocado. Nunca en mi vida decí tanto no tener razón. Espero que me digan mañana, viste que fuiste un boludo, viste que fuiste un gil, bueno, qué bueno que lo fui. Yo con mucha sinceridad, ¿sabés qué? Tampoco creo. Cuando escucho, nos votaron para hacer oposición. A nosotros nos votaron, porque ofrecimos una alternativa, alternativa que no alcanzó los votos que tenía que alcanzar, por errores nuestros, por muchas cosas, ¿no? Y esa alternativa, Diana, tenía tributos republicanos, de equipos, de gestión, de capacidad de transformaciones legislativas en Argentina. No llego. Nosotros tenemos... ¿Sabes lo que me pasa, Rodrigo, mientras te... Me dejaba que te sea recirida. Sí, por favor. Nosotros tenemos, para mí, la responsabilidad de custodiar esa alternativa. Por eso, si usted, si la gente nos pide a nosotros que tomemos partida, la Argentina pierde esa alternativa de sensatez. Y esa alternativa, yo les digo, guárdenla en el ropero, déjenla ahí. Porque si se agotan los extremos, si se gastan la plata en el casino, tiene que estar disponible para el país. Tiene que subsistir una alternativa de razonabilidad, una alternativa de sensatez. Entonces, ese es, a mi juicio, la responsabilidad política que tenemos nosotros. Y decirle a todos, bueno, de mi la moria, vayan para allá, vayan a votar. Pero no me convenzan a mí que pueda optar por opciones de las que estoy convencido que no sacan a la Argentina. Me hablan de funcionalidad a un sector. Yo te voy a decir una cosa. El fracaso temprano de una opción, el fracaso temprano de una opción, que es lo que yo aviso, lo que puede llegar a suceder, es la garantía del retorno definitivo del kirchnerismo. Por eso es que yo creo que nosotros tenemos que preservar una alternativa razonable. porque de última sí teníamos razón. La gente dice, bueno, la verdad, ahora me acuerdo que tibios, tibios es asustarte porque te putean hoy en las redes. Tibios es seguir la corriente. Casta, casta, casta es manotear un acuerdo por cargo porque te ofrezcan ministerio. No me rompan los huevos. ¿Casta de qué? ¿A dónde está la casta? Ahora que votan los insabraldes, ¿cuándo le van a dar una medalla a los políticos honestos? ¿Cuándo se la van a dar? Cuando más no sea para que se las mostremos a los políticos choros que nos tratan de boludos y que nos ganan con la plata que se roban. ¿Pero por qué nos humillan así? Si nosotros tratamos de construir una opción y perdimos. ¿Por qué nos obligan a que nosotros tengamos que decir que hay una opción que le va a hacer daño, las dos opciones le van a hacer daño a la Argentina y no queremos ser cómplices de esas opciones? No hablo en defensa propia, hablo en defensa del país. Dejen una opción sensata ahí en el placar. Capaz que la necesiten el día de mañana. No nos metan en la locura todos. Con todos los errores, Viviana, que hemos cometido, te pido disculpas porque ya te va... Yo no sé por qué nos sentimos atacados. Está perfecto, te digo algo, Rodrigo, está perfecto todo lo que estás diciendo. Yo me siento muy identificada y supongo que mucha gente también porque parte de la angustia que tenemos muchos millones de argentinos que fuimos a votar ley y orden y que estuvimos ahí porque creíamos que esa era la mejor opción, estamos con una tristeza y una angustia de sentirnos responsables de que lo que viene va a tener que ver con un voto nuestro o no y que la clase política, la gran mayoría llena de privilegios se dé el gusto de ir a la televisión o llamar por teléfono a la tele para putearse entre ellos, para tirarse los trapos sucios y para que finalmente nos digan lo que tenemos que hacer que hasta hace dos segundos era todo lo contrario, es muy psicótico como es la Argentina, es psycho, es algo perverso, es algo insoportable, tal vez hoy ser políticamente incorrecto sea decir esto que estás diciendo vos, pero en una casa cuando hay un gran despelote uno necesita que el padre de la casa o la madre pongan el límite a los hijos porque si no eso es joda, vos sos padre, yo soy madre, me encantaría que mi hija haga más cosas de las que a veces le digo eso no corresponde y me sería mucho más fácil decirle y le decían andá hacer lo que quieran no, porque no, porque no, por esto, por esto y por esto, si no es joda, entonces digo, es un momento en el que también los medios de comunicación están, viste, enloqueciendo a la gente, o sea, es como hagan lo que sientan, lo que deseen, lo que les parezca mejor, lo que si estamos de acuerdo y lo tenemos claro, es que no queremos kirchnerismo, es que más a mí me parece un candidato que no votaría ni no lo votaría nunca, ahora, no me parece justo lo que están haciendo la, esta cosa de sommelier de votos, viste, que puedan opinar de si votás en blanco, si votás a uno, si votás al otro o si querés quedarte en tu casa, digo, vivimos en democracia y ninguno quiere a estos personajes, queríamos algo mejor y por eso nos la jugamos también, ¿no? digo, ¿qué te pasó a vos la primera vez que sentiste que había que tomar partido cuando viste lo que estaba pasando, Rodrigo? Hay uno de los principales pedagogos del mundo, John DeWin, es un norteamericano que crea el paradigma del aprendizaje práctico, no se aprende a partir de concepciones teóricas sino de la experimentación y habla mucho de la democracia, escribe un libro sobre la democracia este pedagogo porque cree que la democracia es un método inteligente cooperativo de la sociedad para experimentar vivencias, descartar unas y quedarse con otras. para mí eso es una democracia, no creo en los paternalismos ni en los caudillos, las sociedades tienen que transitar aprendizajes. y aprender muchas veces duele, es incómodo, no te sale, volvés a empezar, digo, es no subestimar a la gente también, ¿no? que se ponen por ahí, no son perfectas y no hay próceres y no somos próceres y no somos mártires y somos falibles y que hay que tener esa tolerancia también si hay una opción un poco razonable, digamos, ¿no? porque al final ladramos, ladramos tanto a la oscuridad, ladramos, ladramos, ladramos a la oscuridad que apareció un perro y la gente se asustó con el perro y prefiere quedarse en oscuridad y nosotros lo que tendríamos que haber hecho es prendido la luz y ladrado menos. ¿Y ahora qué te pasa? Porque viéndole a la distancia, ¿no? con el caso chocolate insaurral de la corrupción, la inflación del 138%, el 40% de pobres, dólar a mil, digo, es haberse perdido, Rodrigo, una situación histórica, ¿no? de pasar al frente como oposición y de verdad terminar con el kirchnerismo, no sé si para siempre, porque tienen un poder de resucitar increíble, ya tienen la provincia y se van a acobachar, digo, es como de mucha incertidumbre, pero perdieron una posibilidad histórica. Sergio Massa es incluso más peligroso, es un Néstor Carlos Kirchner, más emprolijado y más apto y más moderno. ¿Qué es para vos? ¿Quién es para vos Massa? Más allá de esto que me decís, ¿quién es...? Varias cosas, varias cosas. Es el fiel exponente de una contracultura argentina que nos divierte, que viene de la picaresca española, digamos, ¿no? que es el cuento del tío que te vende un buzón, que para el cual el madrugar... Un estafador. Un estafador. Para el cual hay muchos refranes que construyen una idiosincrasia de un ser argentino, ¿no? El madrugar no es levantarse temprano al alma, sino golpear primero, ¿no? El que arrebata. Para esa cultura la legalidad es un obstáculo que hay que de alguna manera sortear para conseguir los objetivos. Bueno, Massa es un clarísimo exponente que tiene mucho que ver con el peronismo. Yo otra vez lo escuchaba a Dolina y me interpelaba a Dolina, ¿viste? Porque yo lo admiro a Dolina. Y digo, ¿cómo puede ser peronista ese tipo? Que es tan lúcido. Yo lo he escuchado cuando era adolescente y le ponía la radio debajo de la almohada y ahora lo veo a Dolina y digo, no puede. Bueno, a mucha gente que escuchaba y veía cuando era chica no puedo creer lo que pasó ahora. Pero con Dolina también. ¿Qué decía de Dolina? Dice, el peronismo es esa expresión política que te da, le da a la gente que nació ahora. Una casa, un trabajo, un empleo. Y hay otros tipos que bajo el argumento de una macroeconomía que en algún día va a venir, están preocupados por las generaciones que algún día vendrán. Entonces, así es como que... Y tiene un poco de razón, pero ¿sabés qué es? Son los padres, vos pusiste un ejemplo recién con tu hija, son los padres que se ponen con pinches con los hijos para que no vagan a la escuela o que no hagan la tarea porque, bueno, es aburrido ponerse la tarea y es un perno estar discutiendo con los chicos. Y algunos los hacen por irresponsables y otros los hacen porque los quieren a los hijos, pero ambos dos le están haciendo un perjuicio muy grande a los hijos. Entonces, eso es el peronismo también. es el Barra, es Maradona, es el corazón del padrino, es eso que nos está hundiendo como país. Entonces, es un claro exponente del peronismo, Sergio Tomás Massa, de esa contracultura de la picardía. Pero también es un representante, vos sabés que Aristóteles creó las categorías de puras e impuras de la democracia. Entonces, a las monarquías le puso las dictaduras, a las aristocracias las oligarquías y a las repúblicas los populismos. Y yo creo una con Massa, porque para nosotros la política es consenso. Si no entendemos que la Argentina va a tener que consensuar cosas, pero la forma impura de los consensos son las corporaciones. Massa es el más claro exponente de la Argentina corporativa. en donde los acuerdos se celebran con sectores cartelizados, espurios, de negocios y a espaldas del interés común de la gente. Para mí, Massa representa esas dos claras vertientes. Rodrigo, para cerrar y agradeciéndote tu tiempo, súper interesante la charla. No puedo dejar de pensar, como madre que soy, en un montón de gente joven, en los adolescentes que confiaron en mi ley, los libertarios, en los que confiaron en Patricia, en ustedes. Rescato este lado, digamos, el peronismo que se arregle. Igual también me dan pena esos jóvenes que, o por un mandato familiar o por, vaya a saber uno qué razones, con el nivel de corrupción y de choreo y de maltrato al pueblo, estos tipos han abusado de ellos. qué pena no poder decirles, che, viste, no les estamos dejando un país que está bueno. Es un país muy de mierda porque, no el país, digo, sino lo que pasa porque son pibes que no pueden, yo a mis 20 años soñaba con mi departamento propio, a los 19 me fui de mi casa, a los 20 laburaba en dos lugares, estudiaba, ya me había recibido, estaba becada, laburaba en otro, laburaba todo el día pero mantenía mi casa, mi departamento, mi comida, mi viaje. O sea, era una mina de 20 que tenía una vida que hoy creo que no puede tener una mina de 40 que vive con los padres porque se fue y volvió. Entonces digo, ¿qué les espera a los jóvenes de este país con el espectáculo berreta que se está dando en casi todos los órdenes? Pero básicamente te lo pregunto a vos como un personaje distinto y diferente dentro de la política con este mamarracho que estamos viendo y que vimos en estos días. La Argentina puede ser un proyecto frustrado. Sí. Es decir, nosotros conocemos la historia, cuenta, los imperios que han caído, todos han caído, el egipcio, el otomano, el romano, el español, caerá el norteamericano. Lo que no cuenta la historia son todos los países que se prometieron ser potencia y que nunca fueron nada. Hay un montón. Rumania, Hungría, la México de la revolución, la propia Venezuela. Bueno, el sueño argentino, el sueño de la Argentina potencia, lo que soñaron nuestros constitucionalistas, nuestros declarantes de la independencia, esa Argentina de sectores medios, esa Argentina que era la Europa latina, puede ser un proyecto frustrado. Y como dice Borges, nos vemos en nuestro espejo eterno. Un país con el amor a Latinoamérica, porque eso soñamos nosotros ser, un país que albergaran nuestros países vecinos, un país propio del continente más desigual del mundo. Entonces, el legado del kirchnerismo no solamente es la pobreza, porque esto va directamente a su corazón, sino a la profunda desigualdad. Tenemos una Argentina cada vez más desigual. Tenemos una Argentina que se mexicanizó por el narcotráfico, por la desigualdad. El que nazca pobre, morirá pobre. Y cada vez, y el que nazca rico, probablemente, con todos estos enjuagues financieros y la especulación al rojo vivo, quedate tranquila, que de alguna forma el culo se salva y se hace millonario. La última, hoy se lo decía Andrés, mi productor en El Camarín, el año pasado estaba, este año estaba de vacaciones en España y caminaban por Madrid y viste que los primeros días que volvés a un lugar que te gusta mucho, decís, qué maravilla, qué divino, acá nacieron mis abuelos, bueno, qué sé yo, no sé qué. Pero a la semana te agarra un extraño el obelisco, extraño esto, aquello. Al final, Buenos Aires está divino. Y a veces lo que me pasa es que siento que creo que vivo en un país en el que no vivo, o sea, que tengo muchas utopías, que siento que Argentina es rico, que sigue siendo rico y que todavía, viste, uno dice, no, porque en la Argentina ta, 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 y llego, no, no somos más ese país, Viviana, reacciona, ese país ya no lo somos, ni el de la educación, el de la buena salud, el decir un buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, fue lo primero que le enseñé a mi hija a agradecer, agradecer todo el tiempo a las personas que te ayudan, a agradecerle a Dios que tenés un nuevo día, digo, lo simple, también se perdió, y ayer, en un momento muy tenso de Lilita Carrió con Jonathan, que yo no terminé de entender, no sé si va a pasar o en la radio y demás, no importa, lo que quiero decir es, yo casi lloro porque digo, che, y te lo pregunto a vos, Rodrigo, estamos matándonos entre todos nosotros que somos una manga de boludos, 47 millones de argentinos, peleados por estos tipos que son ricos, que nos dejaron en Pampa y la vía, y que todavía la gente los vota y quieren seguir por más, entonces digo, ¿cómo hacemos? Yo nunca estuve tan angustiada y supongo que mucha de la gente que nos mira tampoco en una elección como en esta, ¿no? Y viendo sobre todo quienes llegaron a la final, porque ese es el remate final. Yo soy sincero y yo en varias oportunidades estoy ahí de dejar la actividad esta, porque me frustra mucho y estos procesos son, bueno, pero bueno, hay que reconstruir una esperanza, hay que reconstruir, bueno, vuelvo al punto inicial, nosotros, todos esos valores que vos mencionás y esa civilidad y ese estándar educativo y cultural que todavía esta inercia argentina tiene, porque fuimos una potencia cuando fuimos, los países son ricos no por el bien material que tienen, sino por cuán educada es su sociedad. Nosotros fuimos un país rico porque fuimos una sociedad muy educada y eso también se va deteriorando mucho y la alternativa que nosotros queremos representar es eso, por eso es que no nos pidan a nosotros que apoyemos otra cosa porque al final del día la Argentina se va a perder que esa alternativa esté ahí por sí, las dudas, cuando los extremos se agoten, cuando ya te gastaste toda la guita en el casino y te diste cuenta que siempre gana el casino y que ningún país se saca la lotería y que los países que han progresado y han prosperado hasta incluso son los que han tenido más adversidades y nosotros no tenemos y ves, prendes la tele y el mundo está en guerra y es una catástrofe humanitaria que no se puede concebir y que encima les caen terremotes o países pobres y decir, todas esas cosas nos pasan a nosotros y nos las hemos rebuscado para estar en este gallinero de insultos, de precariedad, esa alternativa que nosotros construimos nos parece que si no las ensucian si total, vuelvo al punto, no somos tan importantes para nada, entonces no somos neutros ni nada, somos prescindibles lo que vaya a hacer la sociedad con su voto lo va a hacer diga lo que diga el radicalismo o el dirigente de Loredo o algún otro. Gracias, Rodrigo, un placer como siempre escucharte, muchas gracias por tu tiempo. muy bien. Bueno, seguimos con esta Argentina y le quiero preguntar a Lanari porque mientras tanto el presidente decorativo y la mechera están en cualquiera, recién la veíamos allá posando, Alberto, no tenemos ni idea dónde está, parece que están de viaje de egresados y su ministro de economía a veces sentimos si pasó el domingo tiene grandes chances de ser presidente. Estamos sin gobernabilidad, le quiero preguntar a Javier Lanari ¿qué se sabe? ¿dónde está el presidente decorativo de todos los argentinos, Javi? Bueno, es buena tu observación, Vivi, presidente decorativo, pero yo te sacaría ya lo de decorativo porque ni siquiera sirve para eso. No tuvo actividad oficial hoy el presidente Alberto Fernández, de hecho, la última actividad oficial que tuvo o la última vez que se lo vio fue el domingo cuando fue a votar allí en la UCA en Puerto Madero. Sé que me impresionó que nadie le preguntaba nada. Fue Mauricio Macri tenía 80 millones de micrófonos, estaba Alberto Fernández y no le importaba absolutamente a nadie, ¿no? No, es triste porque un presidente que va a votar en un día importante para la democracia, sabemos que él no va por la reelección, no había absolutamente nadie. Fue, votó y se fue. Lo último que hizo el presidente Alberto Fernández fue un escrito, una despedida por la muerte de la periodista Mariana Moyano y nada más. Y hablabas de Cristina, bueno, reapareció Cristina Kerser en esta versión si se quiere tiktokera de Cristina. Pero de verdad que lo de Cristina es de otro planeta, es de otra dimensión, una realidad. Ahí la tenemos. Tenemos lo que está contando la Nari Turco, ahí está, ahí la veíamos. Esa es la imagen de hoy. Es una cosa impresionante. Ponela a pleno, Turco, que la quiero ver a pleno a Cristina en el edificio del movimiento. ¿Y esto qué se supone que es para sus redes? ¿Qué hacía ahí? Bueno, está mucho en las redes, de Cristina. Esto lo publicó en TikTok, en Instagram, en Twitter, fíjate, así se acerca. ¿Cómo estás? Qué lindo, che, qué está esto. Lo que pasa es que yo creo que vine una vez y me imagino, eso me imagino. Sí, una vez vine, pero, idea, estoy hablando de la década de los promedios. esa campeona que tenés. ¿Qué cosa? ¿La podés prestar para salir un día? No, no, no. En algo coincido con Cristina. Acá está tocando el pianito, no el pianito que queremos que toque nosotros. A verla. Este balcón, este es el balcón de la orquesta. Mirá lo que está Cristina, ¿no? Y la gente comiendo. Me ponés turco, ya sabés lo que te voy a pedir, turco. Las papas, pantalla partida con esto, porque así es la vida de esta gente. Por eso digo, cuando te piden el voto, te piden esto, que si vos no lo hacés, que la Argentina se cae. La Argentina se cae igual si andá, votá, hacelo, votá con tu corazón, con tu alma, lo que vos sientas que es lo mejor para vos y para tus hijos. Acá está, mientras la gente se come las papas tiradas ahí, que podrían ser papas, carne, un chancho, cualquier cosa, cualquier cosa, la gente agarra cualquier cosa porque tienen hambre. Cristina está recorriendo un edificio que creo que en los 90, que no lo veo, toca el piano y vos estás muerto de hambre. Esta es la realidad. Por eso, no hace falta que ningún candidato, ningún periodista te pida el voto. Vos ya sabés lo que tenés que hacer. Ahí la ves a Cristina, ahí está Masa, ahí está Alberto, ahí está toda esa runfla. Y del otro lado está seguramente la gente que, muchos de ellos seguramente los van a votar y otros que ya saben a quién van a votar porque no quieren más de eso, ¿no? Poneme el tape de las papas de nuevo, Javi, es así. Porque esta Argentina, mostrame la Argentina de Cristina, es la Argentina Disney, es la presidenta de un país hiper, ¿cuál es el país más desarrollado del mundo, Javi? Sí, ponele Suiza, Ahí está, la presidenta de Japón, ahí está, la nipona, ahí está. Cristina vive en Narnia y la gente, los argentinos, el país que ella gobernó, su marido y que siguen gobernando y ojalá que no tenga chances el candidato Masa, pero no lo sabemos. Esta es la Argentina real, donde la gente no tiene para morfar. Míralo. Bueno, ahí empezaron a correr el momento en el que se llevan las papas, los vecinos. Qué bárbaro, Matías, realmente, qué tristeza, qué tristeza, ¿eh? Este es Tucumán, esto es Tucumán, ¿eh? Es difícil de describir este momento, porque lo que estamos viendo es una desesperación por llevarse el remanente el remanente de papas que quedó después de un siniestro que ocurrió a las ocho y media de la mañana. Estuvieron alrededor de 60, 70 personas tratando de explicarle a los policías que necesitaban llevarse para comer. Sí. Que venga otro camión, dice el señor que está acá. Nunca habíamos visto algo así. Gracias al peronismo estamos haciendo esto. ¿Y usted está buscando papas ahora? Y sí, la necesidad mía me hace juntar papas. ¿Dónde vive? Yo soy de San Cayetano. ¿Intento buscar trabajo? Intento buscar trabajo, pero no se consigue. Yo soy una persona que anda necesitando trabajo, no hay, no hay. ¿Con esas papas lleva para el día, para vender? Yo con estas papitas llego a casa y me voy a hacer un guiso, una papa frita, porque la verdad que la pobreza que hay aquí en Argentina no te deja avanzar. ¿De otra forma quizás no podría? No, de otra forma no se puede. ¿O no, compañero? Sí. ¿Tu nombre? Manuel. Gracias, Manuel. Ando buscando un laburo, ¿no? Dejá tu número de contacto si alguien te quiere contactar. 381-218-3092 por si me quieren dar trabajo. ¿Qué sabes hacer? Multiuso, de todo. ¿Por qué sentís que el peronismo es el problema en tu caso? Porque la inflación que hay, porque está todo caro, porque te aumentan todo. Gracias, ¿eh? No, de nada. Mientras tanto el ministro de la anti-economía, presidente de facto, candidato a presidente, Massa, habla, osa hablar de las contradicciones de Juntos por el Cambio, porque en el partido del mamita y baja la ventanilla haciéndose ya el estadista sin gobernabilidad. Dan vergüenza, míralo. Massa, ¿qué le diría a los que votaron por primera vez al ver este pacto de Milley-Burridge? No, no sé, no les voy a mentir. No es un tema que haya seguido durante todo el día. Entiendo, sí que, porque vi algunos títulos de pantalla en la pantalla de la oficina, entiendo que es un tema que a la gente le genera mucha confusión por contradicciones, pero bueno, no es un tema de nuestra fuerza política. Nosotros tenemos que contarle a los argentinos cómo vamos a mejorar el ingreso, cómo vamos a seguir bajando impuestos, cómo vamos a encarar la simplificación tributaria que también es un tema que se va a hablar mañana en la reunión con gobernadores porque las pymes pagan 150 impuestos distintos. Me parece que eso es lo más importante. Bueno, es impresionante Massa criticando las contradicciones de Juntos por el Cambio. La verdad que es genial, ¿no? Genio, capo, maestro. Justo él que es el rey de las contradicciones. Mirá, el muchacho de la UCD que fue jefe de gabinete de Cristina que lo rajaron del gobierno, que formó su partido, que impidió la reelección de Cristina, que prometió que cuando fuera o cuando sea presidente va a terminar con los ñoquis de la Cámpora, al final siguió y se asoció. Ahora están todos los ñoquis de la Cámpora en sus listas, nos da lecciones de ética y de moral y se horroriza con las contradicciones de Juntos por el Cambio. que la verdad que esto es mucho. Esto es mucho. Mirá, ahí está Guado. Esto es, no me vengan a decir que Maza no es kirchnerista. Mirá, Rosy, Teresa, Guado, Ditulio, Victoria Tolosa Paz y el Hijo de la Señora y el Señor. No me vengan a decir que este candidato no es kirchnerista. La verdad que estoy impresionada. Vos que estás en tu casa, vos ya sabés a quién tenés que ir a votar o lo que quieras hacer. ¿Quiénes somos nosotros para decirte lo que vos tenés que hacer? Vos sabés de tu casa, de tu vida, de tu economía, de lo que te pasa, de lo que no te pasa, de lo que te falta, ¿no? Chacabuco presenta su nueva imagen en un estilo que se renueva con la vida.